¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traigo la edición del mes de julio de mis compras de Prichos y Walmart. Ya casi casi que no subía el video porque se me andaba yendo el mes, pero quería esperarme a juntar más cositas para traerles este haul, así que si quieren saber qué fue lo que compré en este mes, los invito a que se queden y vamos a comenzar. Voy a comenzar primero que nada con Walmart y lo primero que les quería mostrar es algo que ya compré hace tiempo, pero se me olvidaba mostrarles en los hauls y son estas sales de Epson de la marca Dr. Teels. Tienen eucalipto y menta y no saben lo mucho que me han gustado. Estas sales las pongo en mi máquina para pies. Esa máquina que le echas la sal, le pones burbujas, mete los pies y te relaja y te suaviza los pies y te los refresca y bueno, te da una sensación de relajación muy, muy agradable y el aroma es delicioso. De verdad que se los súper recomiendo. Aquí en Batalla les voy a dejar precios porque no recuerdo los precios, pero sí recuerdo que era el más económico que tenían ahí. Dije, bueno, por barato me voy a llevar este, además que se ve bien la presentación y fue todo un éxito. Así que si están buscando unas sales para su tina para pies y no saben cuál escoger o no saben ni qué onda, vayan a Walmart y compren este y les prometo que les va a encantar. Después compré este arreglito que me gustó muchísimo. De hecho, se ve más pesado de lo que es, no pesa absolutamente nada y para lo que lo quería es para dos cosas. Número uno, para ponerlo aquí de fondo, como para cambiar un poquito, agregar otro tipo de adornito. Y número dos, porque en mi comedor tengo un florero, pero es un florero alto y cuando recibo visitas, tengo que quitar ese florero y poner las botanitas o lo que sea que vaya a poner, pero siempre le hace falta como un toque de adornito, de florecita o de árbol. Yo quería un adornito bajito, chiquito, pero que se viera bonito y vi este y me gustó mucho. De nueva cuenta, no recuerdo el precio, pero creo que costaba alrededor de 120, 130 pesos. Se me hizo bastante bien y además que cumple una doble función en el estudio de grabación y en mi comedor. Así que este me gustó bastante y se ve muy bonito. Después, en la cuestión del maquillaje, ahorita he tenido muchas promociones de muchas marcas y a mí me entró la obsesión por los esmaltes, ya les había dicho anteriormente. Y la marca Sally Hansen no la ponen en descuento tan frecuentemente y ahorita está en oferta. Entonces compré, en una ida compré estos dos esmaltes de la línea Miracle Gel que me han gustado muchísimo. Este es en el tono Wild for Violet y este es en el tono Ozone You Didn't. Súper, súper bonitos ambos, ya los probé y me encantaron. Y en otra ida que vi que seguían con descuento, compré este tono rojo Red Eye. Es un como le dicen Pure Red, un rojo clásico, un rojo verdadero. Es el rojo que traigo en mis manos el día de hoy y se ve precioso. De una sola pasada obtienes el color completo, el color parejo, así que facilita mucho la pintada de uñas. Y también compré el Top Coat, que es el paso número dos. Ya sabéis, ahorita estoy utilizando uno de la marca. ¡Ah! No me acuerdo cómo se llama la marca, pero aquí se las voy a poner en pantalla. Pero me está gustando muchísimo, pero quería probar también una marca que vendrían aquí en México porque la marca que estoy usando es solamente en Estados Unidos. Así que bueno, dije, si me han gustado tanto los esmaltes Miracle Gel, supongo que con el paso número dos me van a gustar todavía más. Pero no lo he utilizado, ya después les contaré si funciona o no. Pero bueno, pues compré estos esmaltes. También compré este condicionador de la marca Pantene, dice hidratación extrema. Estaba buscando un condicionador muy sencillo, no buscaba en el otro mundo. Y vi que este ayuda a controlar el frizz desde el primer uso. Así que dije, vamos a ver qué tal. Ya les contaré si me funciona o no en el siguiente productos terminados. O bueno, cuando me termine ese acondicionador. Después, mascarillas. He estado comprando muchas y ya les he subido las reseñas. Primero que nada, tengo estas de Garnier. Las tengo al revés porque las abrí por abajo y todavía les queda un poco de suero. Pero son unas mascarillas para ojos. De nueva cuenta, como les comento, tengo reseña en el canal si quieren saber qué opino de estas mascarillas. También tengo estas de la marca Neutrogena que también ya les subí reseña. No sé qué sucedió aquí. Creo que le queda todavía un poquito de suero. Pero bueno, subí reseña de estas dos mascarillas. También se las tengo en el canal. Y me falta subirles reseña de esta mascarilla porque esta la acabo de comprar. Es de la marca L'Oreal. Pero me llamó la atención que el suero viene de un lado y la mascarilla de tela viene de otro lado. Así que vamos a saber qué tal funciona. Próximamente les voy a estar subiendo ese videíto. Y ya para finalizar con Walmart, compré estas hojas de otoño. Pueden creer que ya están empezando a poner lo de otoño. Yo no me la creía cuando pasé por un pasillo y empecé a ver calabacitas y espantapájaros y adornos otoñales y alusivos a Thanksgiving. Y vi estas hojas de otoño y se me hicieron bien bonitas. El toquitito costó 30 pesos o 25 pesos. Entre 25 y 30 pesos. Y me preguntó mi marido, ¿y para qué quieres estas hojas de otoño? Y le dije, no sé, pero para algo se van a ofrecer. Ya sea para un trabajo de Santi, una tarea o incluso aquí para mi casa, para algo que quiera decorar. Pues estas hojitas me pueden servir bastante bien. Así que me traje este paquetito. Y ya lo que queda es de prichos. Primero que nada tengo estas mascarillas. Que de hecho ya les subí reseña también de estas mascarillas de prichos. Y en ese video una de ustedes me comentó que había una de carbón. Así que esta vez que fui me asomé y en efecto estaba esta de carbón. Cuando yo compré estas todavía no llegaba esta. Así que la vi y dije, la tengo que probar. Próximamente les contaré qué tal me pareció. Pero bueno, para más detalles de estas mascarillas vayan a ver ese video. También le compré a Santi un librito de Pau Patrol. Estos cuentos que son bien prácticos. Ya se las he enseñado anteriormente. Cada que voy a veces agarro uno o dos. Porque esto es para traer mi bolsa en la pañalera. Sacan mucho de la cura. Son cuentos muy entretenidos y que a los niños pues les gusta bastante. Este es de Pau Patrol porque a Santi le gusta mucho Pau Patrol. Y pues son muy baratos. 18.90 para las personas que no saben de prichos. Prichos es una tienda que todo cuesta 18 pesos con 90 centavos aquí en México. Y se encuentran en las tiendas, dentro de las tiendas de Aurrega y de Walmart. Y vendría siendo como el equivalente a las tiendas de dólar en Estados Unidos. Así que bueno, compré este cuentito. Y estaba buscando un contenedor o un... Pues como le podemos llamar. Una cajita para poner los trapos que tengo en la lavandería. Y encontré esta cajita que se me hizo muy bonita. Porque yo tenía los trapos apiladitos en una esquina. Pero quería que tuvieran como que su cajita. Entonces vi esta cajita y me gustó bastante. De hecho ya los acomodé y me quedaron súper bien. Había en tono azul, morado y rosa. Pero yo agarré este rosa. Y la verdad es que está bastante bien, muy bien hecha. Y después de la colección de regreso a clases me di vuelo con algunas cositas. Primero que nada compré estas hojas de foamy. Se me hicieron súper bien. Porque vienen 24 hojas de foamy. Es hoja chica. No sé exactamente qué tamaño es. Pero es una hoja chica. Pero ya saben que con los niños para las tareas, manualidades y demás. El foamy tiende a ofrecerse muy seguido. Así que dije 18.90 por 24 piezas de foamy. Súper bien. Y viene de varios colores. Así que esta la tomé. Luego también compré este ID de viaje. Que es una mochilita. Se me hizo muy padre. Y cuando yo la vi me gustó. Pero después dije ¿para qué la voy a necesitar? Y no la compré. Y resulta que después antes tuvo albercada en su escuela. Y cuando tienen albercadas tienen que llevar una maleta con su cambio, pañal y demás. Y dije ahí me hubiera servido el ID. Así que la siguiente vez que fui a Prichos compré este ID. Y bueno ya lo tengo listo para las siguientes albercadas. O lo que sea que tenga que empacarle una maleta. Pues aquí le pongo su ID con su nombre y todo. Se me hizo muy muy padre. Y después compré varias calcomanías. Primero que nada estos dos bloques de stickers. Que están bien bien padres. Traen letras. Traen diferentes diseños de pintura, de cine, de frutas, de verduras, de diferentes materias. Muy muy padres. Y yo al principio había comprado uno de estos. Y una de estas. Que estas son letras y números. Y hice una manualidad. Yo le quería juntar a Santi todos sus trabajitos de maternal en una carpeta. Que dejen se las muestro. Esta es la carpeta. Es una carpeta blanca bien sencilla. Pero aquí le puse todos sus trabajitos de maternal. Y de su campamento de verano. Y con estas. Con estos dos sets de estampitas. Pues le decoré aquí. Le puse maternal a el año. Estas son algunas stickers o estampitas. Que vienen en este set. De bloques de stickers. Entonces me hicieron muy padres. Y dije creo que me van a sacar bastante del apuro. Para futuras manualidades. O tareas que Santi tenga. Así que volví a ir. Y vi que todavía había de esas. Así que me traje otro paquetito. Uno de cada uno. Para tener ahí. Para varias manualidades. Y finalmente compré estas canastitas. Que ya les he contado yo. Que tengo las alargaditas. Que son para hot dogs. Pero vi estas. Y estas se me hicieron muy padres. Para hamburguesas. Dije es ideal para una hamburguesa. Para una torta. Cuando haga ese tipo de comida. De hacerlo como que temático. Se me hicieron muy padres. Estas canastitas. Vienen dos por 18.90. Y yo me traje tres. Para tener seis. Creo que estos van a sacar bastante del apuro. Y después le damos un toque diferente a la comida. A la manera que la presentamos. Y ya se me han dado olvidando. Ya les he dicho que era la última cosa. Pero se me ha olvidado enseñarles estos botes de palomitas. Que también es de la colección Movie Time. De estas compré cuatro. Y ya saben que tengo una obsesión por comprar cosas para palomitas. Porque soy fan de las palomitas. Entonces vi estas. Y se me hicieron bien padres. Porque mi esposo y yo constantemente hacemos palomitas. Vemos alguna película y demás. Así que una bolsa de palomitas. Nos queda perfectamente en dos botecitos. De esta manera aquí las pongo. Y cada quien tiene su bote de palomitas. Y pues es mucho más cómodo. Y pues dos más. Por el caso de que tenga invitados o lo que sea. Y el diseño se me hizo muy padre. Muy bonito. Ya llevo varias semanas usándolos. Y han funcionado súper bien. Así que estos están muy muy padres. Y esto fue todo lo que compré. A veces fueron mis compras en prichos. Como siempre les digo. No fue mucho. Pero es que realmente compro lo que vaya a utilizar. Lo que me vaya a servir. No compro por comprar. Nada más por comprar. Entonces por eso a veces no compro tanto. Pero bueno. Cualquier forma. Yo les quería mostrar mis compritas. Tanto de Walmart y de prichos. Yo espero que les haya gustado este videito. Que lo hayan disfrutado. Y si fue así. Les quiero invitar a que me regalen su manita arriba. A que comenten y compartan. Para que este video llegue a más personas. Y si ustedes son nuevos por mi canal. Y no se han suscrito. Piquenle a su autónomo que dice suscribir. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y se activan la campanita. YouTube les va a mandar una notificación. Cada que yo subo contenido. Que ya saben que yo subo videos cada semana. Y no me queda más que mandarles un beso y un abrazo. Bien bien grande. Desea que tengan un hermosísimo día. Y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!